La cultura 2019 del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador La cultura 2019 del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador Los actores que en su momento publicaban su aprobación por AMLO ahora lamentan la decisión del actual gobierno y no han dudado en dar a conocer su descontento por medio de las redes sociales. Aquí el antes y el después de los famosos que parece ya han cambiado de parecer. Antes ya comienzan a reconocer los que perdieron. Por el futuro y el bien común, todos a chambearle y a exigir lo mejor, lo distinto y lo bondadoso. Y a seguir... Gael García Bernal Arroba Gael García 2 de julio de 2018 ¡Qué emoción! ¡Chingao! México 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 y Latinoamérica unida. Gael García Bernal Arroba Gael García 2 de julio de 2018 después, García publicó, un vídeo que hace referencia a la importancia de la cultura en la sociedad, mandado el mensaje de que este ámbito de la sociedad debería ser más apreciado y no menospreciado. Y hablando de Roma, y de los goles de Edson. Quedamos LX Ciudad Anx que tenemos que trabajar y contribuir al cambio que merecemos y anhelamos. Noche para recordar, habrá que involucrarnos como nunca. Otros 6 años en México donde la agenda de medio ambiente no será prioridad. Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, nos suenan bien. Diego Luna, arroba Diego Luna barra baja, 18 de diciembre de 2018 Antes que alegría leer lo que pasó hoy. Felicidades a los que vienen, que sepan que estamos observando, muy de cerca. Más que nunca, no nos defrauden. México, Luis Gerardo Méndez, arroba Luis Gerardom, 2 de julio de 2018 Que alegría que por fin se va el más incompetente. ¡Qué emoción la posibilidad del cambio! Por lo pronto Los Pinos como centro cultural me saca una sonrisa. Por el bien de México, mucha suerte arroba López Obrador barra baja y equipo. Todos vamos arriba de esa bicicleta. Así piénsenos siempre. Luis Gerardo también compartió el mismo video que Gael, manifestando también que la cultura es de suma importancia para el país y que sin ella, la sociedad se desintegra. Si la cultura de una sociedad se desintegra, también lo hará todo lo demás. La cultura es el eje de la transformación de México. Se acabaron las campañas, así que es momento de iniciar la recomposición social, de mejorar como ciudadanos. Dejemos de pensar en colores y pensemos en un bien común, el de todos los mexicanos, alfonsoherrera mexico, arroba ponchot. 2 de julio de 2018 Después estamos convencidos de algo, una mejor sociedad y un mejor país empieza por respetar y propiciar la cultura. Me alegra el cambio de rumbo, la decisión que tomamos muchos mexicanos. Nos quejaremos, seguro, pero por temas distintos. Llamó mi atención este video por la libertad y fuerza de la bailarina y el texto exquisito que lo acompaña. Y pensé, qué gran manera de manifestar un desacuerdo. El día que dejemos de quejarnos por el recorte a un presupuesto destinado a la cultura, Andaremos muy dormidos www.https2.barra.t.co.slslfxmegeus6 Irene Azuela Arroba Irene Azuela 18 de diciembre de 2018 Antes no tú, no yo, México es primero. Es momento de pensar en nuestro país, unirnos, reconciliarnos y desde mañana trabajar por el México que todos queremos. Uno de paz, de libertad, de democracia y justicia. El miedo es lo único que puede hacernos daño. El futuro lo haremos todos. Fernanda Castillo Arroba Fernanda Agra 2 de julio de 2018 Después la identidad y el alma de nuestro pueblo está en la cultura. Cualquier gobierno que quiera cuidar de su pueblo la apoya y la alimenta. Voy camino a San Lázaro a defender nuestra cultura y educación, lo que nos hermana y construye lo que ha puesto en alto a México ante el mundo. ¡Suscríbete!